Peña Nieto le debe mucho a Tabasco, Acción Nacional. Villahermosa, Tabasco, a 3 de septiembre de 2015. Además de tener muchos pendientes en México, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, le debe mucho a Tabasco, aseguró el dirigente estatal del partido Acción Nacional, Jorge Luis Ábalos Ramón. Luego del mensaje presidencial con motivo del tercer informe de gobierno, el líder panista en la entidad, destacó que los mensajes presidenciales que corresponden a Tabasco contienen irregularidades, como por ejemplo al señalar avances significativos en el libramiento de Villahermosa, cuando en la realidad esta y otras obras presentan importantes rezagos. Tras observar en la sede del PAN la transmisión de este informe, acompañado por el secretario general, Julio César González Aguirre, por el dirigente municipal de Centro, Juan Osorio Salas y por integrantes del comité directivo estatal, Ábalos Ramón, enfatizó que los grandes pendientes del gobierno federal son sin duda en materia de economía y seguridad. El 2016, dijo, será un año muy difícil, a Tabasco el tema de la reducción de las tarifas eléctricas donde Peña Nieto se comprometió ante notario, no le ha cumplido a los tabasqueños hasta la fecha y a todas luces se ve que les ha quedado a beber. En ese sentido el líder panista recriminó que el partido revolucionario institucional en las campañas presidenciales de hace tres años se jactaba de que sabía cómo gobernar al país, pero vemos que en estos tres años el país se les ha ido de las manos. Creo que los pendientes que tiene, dijo, es precisamente la captura del Chapo Guzmán, en materia económica el tipo de cambio, donde el dólar lo encontró a 12 pesos y lo tiene al día de hoy arriba de los 17 pesos, una diferencia del 30%, lo que significa inflación y que afecta sin duda a las familias mexicanas.